Una mujer fue succionada por la ventana de un avión después de la explosión de un motor. Una explosión de motor en pleno vuelo a 32.000 pies el 17 de abril de 2018 provocó el caos en los cielos de Filadelfia. Según el New York Times, el vuelo 1380 de Southwest Airlines estaba en ruta a Dallas desde Nueva York cuando uno de sus dos motores explotó en pleno vuelo. Según los informes, el avión Boeing 737 transportaba 143 pasajeros y cinco tripulantes en ese momento. Los fragmentos de la explosión rompieron la ventana del avión. El Chicago Tribune informó que la descompresión repentina de la cabina hizo que la pasajera Jennifer Rirdon saliera parcialmente por la ventana. Esta es la ventana que atravesó Rirdon y el motor apereado después de que aterrizara el avión. Más tarde, un pasajero le dijo al New York Times que Rirdon también fue alcanzada por los fragmentos del motor del avión dañado. Él explicó que los pasajeros y la tripulación la arrastraron de regreso, pero ella estaba inconsciente cuando lo hicieron. Rirdon murió más tarde a pesar de los intentos de revivirla. Según las noticias de Dallas, Rirdon tenía 43 años y era vicepresidente de Relaciones Comunitarias en Weissfargo. La mujer de Albuquerque regresaba de un viaje de negocios a Nueva York. Mientras tanto, temiendo no volver a ver a sus seres queridos, el pasajero Marty Martínez transmitió parcialmente en vivo los eventos desde el interior del avión por Facebook. También publicó varios videos e imágenes desde el interior del avión. El director ejecutivo de Southwest Airlines, Gary Kelly, envió las condolencias de la aerolínea para su familia y elogió las acciones de la tripulación y los socorristas de Philadelphia. Y en nombre de toda la familia de Southwest, quiero expresar mi más sentido pésame por la familia y los seres queridos de nuestro cliente fallecido. Según NBC Philadelphia, la Junta Nacional de Transporte y Seguridad está investigando el incidente como falla del motor. Ese motor CFM 56 Turbofan es un componente común en muchos aviones modernos.